Saca, 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 son las cinco y un puchito, queridos amigos, y está Matías Monsuet, que ya nos dio la primicia de que el debate se viene con un formato espectacular, pero bueno, tiene mucho más para hoy, que repasaremos las noticias más importantes del día. Sí, no sé si han visto en redes sociales, por distintos medios, que están en modo llanto algunos libertarios, Están como Dijiendo que hubo fraude electoral Que hubo esa cosa Igualmente ya Es como ya pasa cada 4 años Que tenés que escuchar a alguien siempre marginal Pero a alguien que dice fraude, fraude Está como muy normalizado El llanto No institucional Que eso me parece que es lo que medianamente sostiene Nuestro sistema democrático Normalmente no son los candidatos Los que caen en esa Pero mi ley tiró algunas Sí, lo que mi ley tira Igualmente me parece que hay como una Si una cierta idea de responsabilidad Si bien no No echa por tierra Todo el delirio de sus seguidores Pero cuando tuvo que hablar Tiró como bueno Si nosotros no podemos cuidar los votos Organizarnos para fiscalizar y cuidar los votos Que queremos gobernar Medio que tiró esa también en la entrevista Del colapso con Trebu Pero bueno Después vos tenés Digamos una suerte de quejido permanente Que ahora se traslada también a movilizaciones A algunas marchas Los vi que lo fueron a buscar a más a la Casa Rosada Lo fueron a buscar a más a la Casa Rosada Más estaba en Tucumán mirándolo por tele Estaba en otra Fueron al obelisco ahí a competir con gente Estaban los Spiderman Que les rompieron el número Pero bueno De una marcha bastante más masiva En Córdoba tuvieron Pero bueno Es como A ver Claramente Tiene que ver con cierto sentido Del mal perdedor Al pedo Porque en realidad no perdiste nada todavía Vas a una elección que es un balotaje Esto en realidad es una primera vuelta En donde vos podés decir Bueno Si te cagaron que dos puntos Y está antes en la misma Entrás a balotaje igual junto Entonces no hay mucho Mucho sentido Lo que si me parece que es importante Es que se viene un balotaje Seguramente va a tener un resultado Ajustado Y cuando El balotaje Tenga un resultado ajustado Si es para el lado de masa Bueno Aparece el peligro De que esta gente Vuelva con esto Y con un escenario Que puede ser un poquito más explosivo Si empiezan a no reconocer el resultado Por lo cual me parece que es importante Explicar Y vamos a hacer este segmento Para explicar Cómo funciona una elección Bien Para que no haya este tipo Porque Obviamente se usa como base Que han aparecido mesas En las que mi ley Tenía cero votos Y bueno Vamos a explicar un poco Lo primero que hay que entender Es que Hay dos organismos Que Digamos Manejan Todo lo que tiene que ver Con las elecciones Uno es La Cámara Nacional Electoral Que depende del poder judicial Y el otro es la Dirección Nacional Electoral Que depende del Ministerio del Interior Ahora bueno Lo han cambiado Depende de la Entonces Cámara Depende del poder judicial Si La Cámara Nacional Electoral Depende del poder judicial Es decir Un organismo de justicia Y la Dirección Electoral Es un organismo de gobierno Que Siempre ha dependido Del Ministerio del Interior Ahora justamente Por esta elección Como el Ministro del Interior Es candidato Guado de Pedro Dijo Bueno Yo me saco de encima Esta área Se la dejo a La Secretaría General de Presidencia O sea Vito Velo Por eso es Vito Velo El que va a hablar Y antes lo hacía El Ministro del Interior ¿De qué se encarga cada uno En lo que tiene que ver Con el conteo de votos? Después hay un montón De responsabilidades más Pero en el conteo de votos La Cámara Electoral Del escrutinio Definitivo La Dirección Nacional Electoral Del escrutinio provisorio Bien O sea Hay dos escrutinios Hay dos escrutinios Por dos organismos distintos Claro El tema es que El que vale Es solo uno Bien El único escrutinio Que tiene validez legal Es decir Que vale Es el escrutinio definitivo Bien Los resultados que nosotros vemos El que hace la justicia Claro El que hace la justicia electoral Los resultados que nosotros vemos La noche de las elecciones El que vemos en pantalla El resultado que nos llega Esa noche Es un resultado que no vale Es meramente informativo Es decir Se hace ese escrutinio provisorio Para que nosotros podamos saber Esa misma noche Cómo fue la mano Y no tengamos que esperar Dos semanas O tres semanas Para conocer el resultado De una elección Pero es a título informativo Por eso el proceso Es mucho menos riguroso El del escrutinio provisorio Porque básicamente Lo que importa es la velocidad Tenés que sacar un resultado Esa misma noche Cosa que Si uno lo piensa Es muy difícil de hacer Entonces ¿Qué pasa? Cuando vos Estás en una mesa electoral Se firman un montón de documentos Cuando termina una mesa Si alguna vez fiscalizaron O fue un presidente de mesa Van a decir Tienen que firmar un montón de cosas Primero el acta El acta que va Adentro de la urna Y un acta que va afuera Después el telegrama Que va al correo Y después los certificados De cada uno de los fiscales Todo eso Se completan las planillas Con el número de votos Se firman Todo ¿Qué es cada instrumento? Vos tenés El acta Que es el que se usa En el escrutinio definitivo Y el telegrama Que es el que se usa En el escrutinio provisorio Por eso Por eso cuando muchos Saltan ahora Con que El telegrama Dice que O no aparecen Los votos de mi ley En el telegrama Y es como No importa Porque el telegrama No sirve para nada No vale el telegrama El telegrama Para lo único que vale Es para que El correo puede entregarlo A Smartmatic Que es la empresa Y que esa empresa Pueda cargarlo En el escrutinio provisorio Para que podamos saber Esa misma noche Cómo fueron los resultados Más o menos Quedan Tres días Para el límite Del escrutinio Que es el 3 de Claro 3 de noviembre Viernes Para terminarlo Tienen hasta el 2 El 3 tienen que publicarlo Sí o sí Así que sí Entre mañana y pasado Va a terminar El escrutinio definitivo Faltan solamente Tres provincias Falta provincia de Buenos Aires Falta ciudad de Buenos Aires Y si no me equivoco Falta Tucumán también No Tucumán está Falta La Rioja Tucumán está hoy Hoy terminó Pero sí Va a terminar Provincia de Buenos Aires Siempre lo más difícil Pero también es importante Entender que No va a dar un número Muy distinto No, nunca da un número Muy distinto Va a dar un número Muy parecido La diferencia va a ser De centésimas Con respecto al provisorio Siempre pasa así Y siempre pasa Que en el escrutinio provisorio Hay datos que están mal Y siempre pasa Que hay mesas En las que algún candidato Aparece con cero votos Y vos no entendés por qué ¿Por qué aparece con cero votos? Bueno, muchas veces pasa Que es por Que las planillas Son ilegibles Ok Entonces Vos tenés Los empleados de Smartmatic Que llenan O digitalizan Los datos que les llegan A partir de las planillas Y tenés datos Que son ilegibles Entonces directamente Se deja el espacio en blanco Otra Y el espacio en blanco Cuando se pasa La digitalización Es cero Eso después dicen Bueno Quedará para el escrutinio definitivo Pero no son Una cantidad de mesas Significativas Porque si no El número variaría No, no A ver No recuerdo cuál es el número total de mesas Pero para que vos te dé una idea El número de mesas siempre que tiene esto Son siempre mil y pico Dos mil Cuando vos tenés Casi un medio millón de mesas Entonces no No es un número Significativo para nada Es un número que A ver Es un punto Ponele Porcentual De las mesas Que pueden tener algún problema ¿Cuál puede ser otro problema? ¿Por qué en algunos telegramas No aparecen votos para un candidato? Que en algunas mesas Pasa con mi ley En otras mesas Mesa pasa con masa En otras mesas Pasa con todos Pasa que obviamente No están los de masa Denunciando fraude Pero pasa con todos ¿Qué puede pasar por ejemplo? Que en una mesa Hay un voto Que el presidente Que está discutido Ponele no sé Está roto Y no se sabe Si contarlo o no contarlo Porque no saben si aplica Entonces de repente Van a hacer el telegrama Y dicen Bueno este voto Como no podemos decidir ahora Si lo contamos o no Se lo mandamos a la justicia electoral Lo mandamos en un sobre aparte La justicia electoral Que sea la justicia electoral Que decida Entonces cuando van a llenar el telegrama Lo que dicen es Che Mi ley tiene 56 o 57 votos ¿Le contamos el voto? ¿O no le contamos el voto? Bueno Lo que corresponde en ese caso Es No contar ese voto Y ese voto anotarlo Como recurrido Pero a veces los presidentes de mesa No saben eso Y dicen Directamente lo dejamos en blanco Así la justicia electoral Lo llena Cuando decida Si le cuenta ese voto ¿Qué pasa? Ese telegrama Va a A Smartmatic Y cuando lo van a subir Ese pase está en blanco Entonces Cero Pero bueno Son esas pelotudeces Que pasan siempre Pasan en todas las elecciones Solo que acá Agarró esta gente Que no tiene mucha experiencia electoral Y dijeron Fraude Esta es la prueba Pasos Porque vamos a explicar Cómo funciona el escrutinio definitivo Ahora Ya vimos cómo es el provisorio Bien Ahora Después Todas las urnas Se trasladan A la sede de la justicia electoral De cada una de las provincias Y a partir de ahí Lo que hacen Un ejército de fiscales De cada una de las fuerzas Es controlar mesas Una por una Se ve en las actas Que es el documento que vale Y se ve que las actas además Coincidan con los certificados De escrutinio que tienen Todos los espacios políticos Entonces Si de repente vos No sé Apoderado De La libertad avanza Es decir Yo tengo un resultado distinto En esta mesa Al que dice El acta O ponele que el acta Dice cero votos Entonces Claramente Eso no es real Vos ahí pedís la apertura De la urna Y la urna Que tienen dudas Y que hay irregularidades O que hay no coincidencias Entre las actas Y los certificados Se abren Y se ven de nuevo Y después Digo El resultado Queda firmado Por todos los apoderados De todos los partidos Vos tenés ya El escrutinio definitivo Terminado En 21 provincias Sería En 21 provincias Y esos Esos resultados De escrutinio definitivo Están firmados Por todos los apoderados Incluidos por los apoderados De la libertad avanza Que dijeron Yo certifico este resultado Entre los cuales Está por ejemplo Santiago del Estero Santiago del Estero Era una de las provincias Más polémicas Entre comillas Porque veían Muchas mesas Que tenían Ponele No sé 90% para masa En algunas mesas Santiago del Estero Y es como Bueno Hay que explicarle También que Hay algunos Algunas pueblitos De Santiago del Estero Donde Históricamente El peronismo Saca más del 90% Claro Pasa siempre Porque hay una Identificación fuerte Porque hay una fuerte Presencia Del frente cívico Por Santiago Que es el paso Que gobierna Santiago del Estero Hace un montón de años Pasa Es como Te la tiene que bancar Pasa masa Claro Pasa masa Pero Es ante justo Santiago del Estero Y Formosa Que son Bueno Dos distritos Donde el peronismo Es muy fuerte Que va a ser Pero bueno Pasan esas cosas Se ve Cada mesa Mesa por mesa Se ve Si hay alguna No coincidencia Se abre la urna Por eso El único Digo La única forma De que vos Puedas Alterar Un resultado Electoral Es que vos Lo cambies En la misma mesa Y lo hagas Al fiscal De un espacio Político Que querés cagar Firmar El resultado De esa mesa Mal Que ya ahí Viste como Bueno Si tu fiscal Va a firmar Una mesa Que tu espacio Saca cero votos Medio que Como Un poquito Te mereces Que te cagas Y si Ya a esa altura Ya obviamente No te va a amparar La ley Si sos tan verde Dice Tira Piedra Hay lugares en Formosa Donde hay muy poca gente Y somos todos peronistas Que se va a hacer Que vas a hacer Viejo Más peronistas que gente Bien Clarísimo Entonces Para Pero vos ves Un Riesgo real Mati En estas Denuncias De fraude No en estas Estas no Porque son Delirantes No en estas Pero digo De cara al Balotage Al futuro Lo que pasa es que Yo creo que la democracia Argentina Es Recontra Sólida Recontra Fuerte Pero tiene un límite Que hasta ahora Ha sido inexplorado Que es Resultados reñidos No hemos tenido Experiencias de resultados Muy reñidos En la historia Argentina En elecciones nacionales Y en provinciales Pero en provinciales Siempre termina Alineándose todo Por la preeminencia De nación No tuvimos elecciones Así En casos nacionales A mi eso Es lo que me genera duda Y aparte Vas ante un espacio político Que ya tiene la referencia Con Trump Y con Bolsonaro Que ambos No reconocieron Sus resultados Electorales Sus derrotas Y que aparte Ya con estas maniobras Empieza a mostrar Que bueno No son una fuerza Muy O muy Apegada A las reglas democráticas De que verdes Y tenés que Reconocer resultados Felicitar al ganador Y a otra cosa mariposa A seguir Sí Digo Esto no termina acá En dos años Volvés a tener elecciones Y podés querer ganarlas No te frustres amigo Es así Así que bueno Y el riesgo me parece Que es que este tipo De denuncias Y esto Encuentre un correlato En medios de comunicación Y en dirigentes De Juntos por el Cambio Que Nunca se metieron en esta Pero está tan raro El clima electoral Y político Está fondeo Está todo Está fondeo todo Que ya no sabemos Bien amigos Son las cinco y cuarto Y hacemos Ayudame loco Hasta las seis Repasamos recién Cómo carajo Se hace Y funciona Un proceso electoral En la Argentina De la mano De Matías Monset